¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarme como cada jueves. Y hoy tenemos en la mesa de debate el tema que nos ocupa desde hace ya prácticamente casi un año. Treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve cuando en la provincia de Wuhan en China se detectó el primer caso de lo que entonces se entendía como una neumonía típica. Meses después, veintisiete de febrero en México, se detectaba el primer caso de lo que ya para entonces la ciencia, la medicina denominaba SARS-CoV-2, este síndrome respiratorio causante a la enfermedad COVID diecinueve. Nada es hoy como hace un año. La enfermedad de COVID transformó la manera en que estudiamos, compramos, vendemos, viajamos, estudiamos, saludamos, interactuamos. Tenemos innumerables pérdidas de vida, más de setenta y dos millones de casos detectados en el mundo, y más de un millón seiscientas mil personas, pues han perdido desafortunadamente la vida en todo el mundo. Y a un año tal como se esperaba y se anunció en el mundo, nos encontramos en lo que se ha llamado la segunda ola, el peligro de rebrote esperado de la enfermedad COVID diecinueve. Así es que hoy vamos a reflexionar sobre todo esto y más cosas, a qué nos vamos a enfrentar, lo que tenemos por delante, cuáles son los retos gobierno y ciudadanía de manera conjunta, y bueno, pues hoy conversamos con el subsecretario de promoción y prevención de la salud, el doctor Hugo López Gatel. Doctor Gatel, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros en debate veintidós. Muchas gracias, gracias por la entrevista y la oportunidad de comunicarse por esto. Muchas gracias, y bueno, pues decía yo hace un instante, tal como se esperaba, como se había anunciado, estamos hoy, pues en esta segunda ola, en esto que está ocurriendo en el mundo y que vemos como un rebrote. Desafortunadamente, la politización de la pandemia, el hartazgo entendible de la de la población, y la incredulidad todavía de muchos, pues yo creo que nos ponen frente a retos importantes. ¿Cómo va a enfrentar el gobierno esto? ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanía? Doctor Gatel. Con gusto, gracias por la pregunta, es muy importante que toda la ciudadanía esté enterada de lo que hace su gobierno, pero también de lo que puede hacer por todas y todos en este país. La epidemia o la pandemia de SARS-CoV-2, del coronavirus SARS-CoV-2, que causa esta enfermedad conocida como COVID-19, es un fenómeno complejo. Finalmente es un fenómeno natural. Tres cuartas partes de las enfermedades infecciosas con carácter epidémico vienen de la vida silvestre y emergen periódicamente hacia la especie humana de una manera rutinaria o esperable. Sin embargo, el comportamiento específico de cada epidemia depende de las características, por un lado del virus, y por el otro lado de la conducta social, que es la que puede o bien facilitar la transmisión o bien retardarla. En este caso es muy importante tener presente que hasta el momento, estamos en diciembre de 2020, no existe todavía ningún tratamiento específico para controlar o eliminar el virus SARS-CoV-2. Existen, si acaso, unos tres o cuatro medicamentos que ayudan a disminuir el riesgo de complicaciones y el riesgo de muerte. Por su parte, como mecanismos de prevención específica, contamos ahora con la posibilidad de tener una vacuna, pero esta vacuna o vacunas, porque son varias, apenas empezarán a ser utilizadas en el mundo. En México, como hemos señalado, empezaremos a usar vacunas contra el COVID antes de que termine el año 2020, igual que lo han hecho algunos países industrializados que han tenido la precaución de conseguir oportunamente vacunas, también lo ha hecho así el gobierno de México. También es importante tener en cuenta que este es un virus que se transmite por la vía respiratoria de persona a persona. Cuando tosemos, hablamos, estornudamos, cantamos o simplemente respiramos y estamos cerca de otras personas, a través de gotitas de líquido que sale de nariz y boca, proyectamos virus, el virus SARS-CoV-2, cuando somos portadores del mismo durante el periodo en que podemos estar infectados. Es un mecanismo de propagación muy eficiente, de hecho es uno de los más eficientes mecanismos de propagación. Entonces la precaución para no infectarnos o las medidas de prevención tienen que ver con eso, con la sana distancia, el espacio que debe estar entre persona y persona de dos metros o más todo el tiempo. También es muy importante utilizar el cubrebocas, sobre todo en espacios físicos cerrados, donde no se puede conservar eso que hemos denominado la sana distancia. Lavarnos las manos también es muy importante, diez o quince veces al día, aunque parezca exagerado, es una medida de precaución importante en la medida en que en las manos podemos también portar el virus SARS-CoV-2. Finalmente, pero no menos importante, el virus puede causar la muerte por un daño pulmonar muy extenso y daño a múltiples otros órganos. Directamente el virus daña a estos órganos. Personas que tienen sesenta o más años de edad o que tienen ciertas enfermedades crónicas muy comunes en México, como la obesidad y el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, múltiples cánceres o distintas causas de inmunosupresión, pueden hacer que las personas sean muy propensas a que el daño por el virus sea grande. Por lo tanto, recomendamos repetidamente que las personas acudan muy prontamente a revisión médica en los hospitales, sobre todo los hospitales públicos, que están disponibles para evaluar a las personas que pueden tener estas condiciones. Cuanto más rápido llegan las personas desde el inicio de sus síntomas, más es la posibilidad de salvarles la vida. Estas medidas las tendremos que seguir implementando durante 2021. No porque llegue la vacuna se va a acabar súbitamente la epidemia, nos va a llevar todo el año 2021 y una parte del 2022 en México y en todos los países del mundo, el poder lograr suficiente vacunación o vacunar a una proporción suficientemente grande de la población para lograr una mitigación, un control de la epidemia. Pues toca todos los temas este nodales doctor, pero déjenme ir por partes porque sin duda las vacunas, el de ir a la atención este de manera oportuna, creo que creo que es muy importante, pero antes de pasar a a estos dos puntos, permítame preguntarle qué se va a hacer frente a lo que a lo que viene, frente a lo que a lo que nos vamos a enfrentar en los siguientes días. Se va a cambiar la estrategia, se mantiene la misma, se lo pregunto por el tema de los semáforos, particularmente con la Ciudad de México, que como usted sabe, bueno, se encabeza la la lista, ¿no? De de las ciudades con con mayor problemática. ¿Qué va a pasar ahí? Porque se ha dicho que trascendamos el semáforo para hacer caso más bien a la alerta COVID. ¿Qué hay en ese sentido, doctor? Muchas gracias. Aquí ha habido una confusión que desafortunadamente los medios de comunicación, algunos medios y personas que se dedican a vertir opiniones en columnas de prensa, una vez más han confundido a la audiencia. En ningún momento hemos dicho que el semáforo no sea relevante y mucho menos que el semáforo de riesgo COVID haya terminado su ciclo de uso. El pasado viernes 11 de diciembre, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, decidió declarar alerta por COVID, emergencia por COVID en la Ciudad de México, que es el área de demarcación de sus responsabilidades como jefa de gobierno. Nos sumamos como gobierno federal a esta perspectiva, tanto en términos de la evaluación que se ha hecho sobre el riesgo de COVID, la condición que está ahorita de epidemia muy activa en la Ciudad de México, como las diversas medidas que la propia jefa de gobierno de la ciudad estableció. En su momento fuimos cuestionados sobre qué color del semáforo se encontraba la Ciudad de México y la opinión es que cuando se ha declarado una emergencia por COVID, una alerta por COVID, es hasta cierto punto intrascendente estar especulando sobre el color del semáforo. El semáforo, como hemos dado a conocer y como está estipulado, se emite quincenalmente. En este viernes 11 de diciembre no tocaba actualizar el semáforo de riesgo COVID, pero hemos dicho una y otra vez que las autoridades sanitarias estatales, que son los gobiernos de las entidades federativas, por supuesto incluida la Ciudad de México, son completamente competentes en términos legales para declarar situaciones extraordinarias en sus territorios. Así lo ha hecho el gobernador de Jalisco, el gobernador de Nuevo León, el gobernador de Chihuahua, entre muchos otros. Entonces, respetamos y respaldamos, enfatizo, respaldamos las evaluaciones y las medidas que ha tomado la jefa de gobierno de la Ciudad de México. El semáforo sigue vigente. El semáforo es un instrumento técnico para evaluar la vulnerabilidad social o el riesgo a COVID-19. Este semáforo es una guía general que utiliza una metodología estandarizada, trazable, públicamente conocida y seguirá surtiendo efecto. Mi comentario de que es intrascendente es porque me parece completamente ocioso por parte de ciertos comentaristas de prensa estar especulando sobre el color del semáforo cuando hay un señalamiento explícito que nos encontramos en una situación de alerta por COVID, emergencia por COVID en la Ciudad de México. Y vuelvo a pedir una vez más que exista un compromiso claro por parte de ciertos sectores de la prensa en México que parecieran querer confundir sistemáticamente la audiencia en lugar de ayudarla a entender lo que está ocurriendo. Ya, otro punto muy importante, ayer escuchábamos en la conferencia de prensa al doctor Ruy López Vidaurri llamando a la población a que no dejara pasar muchos días y a que se atendiera si empezaban los síntomas de COVID-19, pues directamente ir a los hospitales. ¿Esto aplica para toda la población, doctor, o solamente para sectores específicos que tienen comorbilidades o algunas enfermedades que han sido, pues, detectadas como riesgosas? Gracias por la pregunta. Efectivamente, el doctor Ruy López Ridaura, quien es el director del Centro Nacional para de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en APRESE, está a cargo de la coordinación de los estudios de mortalidad y de riesgo. En estos lo que se ha detectado es que el tiempo que transcurre entre que las personas empiezan con los síntomas de COVID, más clásicamente fiebre, tos, dolor de garganta, el dolor de cabeza, entre varios otros, y que acuden a atención médica por primera vez, entre más largo sea este tiempo, mayor es la probabilidad de que la persona se presente con complicaciones avanzadas y que pueda perecer, que pueda perder la vida, porque el daño orgánico que ha hecho el virus SARS-CoV-2, cuando la persona se presenta por primera vez al hospital, es demasiado extenso. Por eso el llamado que hacemos, lo venimos haciendo desde hace muchos meses, es que las personas no se esperen. Ahora, efectivamente, como correctamente señala usted, la gran mayoría de las personas, más del 80%, más de 8 de cada 10 personas que tengan COVID, no van a tener complicaciones. Si todas las personas acudieran a los hospitales, desde luego se colapsaría el Sistema Nacional de Salud. Lo que se requiere es tener un correcto balance entre estos dos señales aparentemente encontradas. Las personas que tienen mayor riesgo de complicarse son personas que tienen 60 o más años de edad y ciertas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, inmunosupresión por distintas causas. Esas son las personas que deberían acudir muy prontamente a valoración si es que presentan los síntomas de COVID. Por su parte, hay personas que tienen familiares con diabetes o familiares con hipertensión o que simplemente tienen en la familia personas que ya han tenido complicaciones o muerte por COVID. También estas personas deberían acudir muy prontamente a evaluación, a pesar de que ellas mismas no tengan las enfermedades crónicas mencionadas o pudieran ser menores de 60 años. Déjeme hacer una muy breve pausa subsecretario para regresar a conversar sobre otro tema prioritario desde luego muy importante porque México se coloca pues como el primer país en América Latina de pues a evaluar, avalar y también aplicar la vacuna. Volvemos en un instante si me permite subsecretario. Mucho gusto. Canal 22 presenta lo mejor de la cinematografía y su público lo sabe. Salga de aquí. En 2020 más de 15 millones de personas vieron cine en canal 22 a través de sus diferentes barras. Cineteca de culto. No me provoques que todavía no sabes de lo que soy capaz. Cinema de cinco estrellas. Are you feeling better now? Cinema 22 mexicano. No saben a que se entienden. No, eso. Por accidente nada más. Muestra internacional de cine de la Cineteca Nacional. ¿Qué prefieren? Recortar o ser recortados. Zona D. Cine de autor. Anúnciate en las barras de Cinema 22 y sed parte de la comunidad de Canal 22. México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Nuestro mundo cambió de golpe. Múltiples sombras empañan la vista, el entendimiento, pero todo en la vida entraña un proceso. Informarnos es parte de ese proceso. Un proceso para ver las cosas claras. Regresamos con el subsecretario de promoción y prevención de la salud, el doctor Hugo López Gatell. Gracias, doctor, por estar aquí conversando con nosotros. Le preguntaba sobre el tema de las vacunas. Sin duda, yo creo que pues este proceso de obtener este este esta vacuna en un tiempo récord ha sido algo inédito. Un proceso que tardaba normalmente diez años se ha hecho de manera increíble en un año. Se dice fácil, pero bueno, pues esto se ha logrado con una serie de controles y de muchas cosas en el cual, bueno, pues México, como decía yo, se coloca en un lugar muy importante al avalar y aplicar esta vacuna. ¿Cuáles son, doctor, las cosas que tenemos que tomar en cuenta? Porque sin duda, bueno, pues todos queremos tener buenas noticias y que esto pase pronto, pero ¿cuáles son las cosas que debemos de tomar en cuenta? ¿Hay riesgos? ¿No hay riesgos? ¿Qué mirar sobre este tema? Doctor Gatell. Muchas gracias también por esta pregunta. Efectivamente, México es el cuarto país del mundo y el primero de América Latina en aprobar para uso de emergencias el una de las vacunas. En este caso es la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es la primera disponible para México, aunque el gobierno mexicano ya ha establecido sendos, acuerdos y contratos con otras dos compañías y también se ha suscrito a la iniciativa COVAX, que coordina la Organización Mundial de la Salud, para la adquisición de alguna de las ocho vacunas que están en este momento en posibilidad de ser ofertadas. Esto ha sido producto de un esfuerzo importante de coordinación. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro en la importancia de que todo el pueblo mexicano tenga acceso a vacunas contra el COVID en forma universal y en forma gratuita. Esto lo que requirió es que las distintas secretarías de Estado, que tenemos atribuciones específicas para la materia, trabajáramos coordinadamente cada quien en el campo de su competencia para sumar esfuerzos. Afortunadamente, ahora estaríamos en posibilidades de que antes de que termine el año 2020, empecemos ya el proceso de vacunación contra COVID-19. Este proceso iniciará en una forma controlada, priorizando aquellos grupos de riesgo que tienen las mayores condiciones que favorecen la infección. Empezamos siguiendo los estándares internacionales con el personal de salud, sobre todo aquel que está en condiciones de exposición directa a las unidades COVID. Enseguida se extenderá al resto del personal de salud y se incorporará simultáneamente todo el resto de la población, utilizando tres esquemas de priorización. El primero es por edades, personas de 80 y más años, seguidos de 70 a 79, 60 a 69 y así respectivamente. También estaremos considerando la existencia de enfermedades crónicas, las que mencioné hace un rato, diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso, etcétera, que son condiciones que se ha demostrado aumentan el riesgo de una complicación o de muerte por COVID. Y un tercer eje de priorización estará considerado por la dinámica de la propia epidemia. Como hemos dicho, durante 2021, al tiempo que estaremos expandiendo la vacunación contra COVID, también seguirá vigente la epidemia y esta se irá moviendo entre las distintas entidades federativas o municipios o regiones identificables. Vamos a ir cambiando el enfoque de la vacunación de acuerdo a prioridades de control en el territorio. Pero debe quedar claro que esta priorización no está encaminada más que a lograr la inclusión equitativa de todas las personas. Todas las personas en México tendrán derecho de acceso y un acceso efectivo en forma gratuita a la vacuna COVID y esto será conducido en una manera transparente, ordenada y guiada por criterios científicos. Una inquietud que algunos segmentos de la población, no solo en México, sino en otros países, ha externado es sobre la posible seguridad de las vacunas. Esto no es nuevo. Movimientos que son escépticos a las vacunas han existido prácticamente desde que surgió la primera vacuna, la vacuna de viruela, hace más de 200 años. Esto es a veces producto de la ignorancia, de la falta de información y a veces de ideas no fundamentadas en información o en conocimiento científico, sino más bien de rumores, de teorías conspirativas, etcétera. Lo que podemos decir es que entre los productos farmacéuticos, las vacunas son precisamente el producto con los más altos estándares de calidad, seguridad y vigilancia. Esto es porque las vacunas generalmente se ponen a personas en estado saludable y se utilizan por millones. Por lo tanto, en el momento en que una agencia de regulación sanitaria, como ha ocurrido ahora con la agencia del Reino Unido, la FDA de Estados Unidos, la agencia canadiense de medicamentos o, en caso mexicano, con COFEPRIS, en el momento en que una de estas agencias otorga un una licencia de uso, una autorización de uso, o bien un registro sanitario permanente, lo hace con conocimiento de evidencia que muestra que las vacunas son seguras y también eficaces. Sin duda, doctor, esto es una gran noticia, da mucha esperanza y bueno, pues todos quisiéramos llegar a esa normalidad, ¿no? A la que pues a la que todo mundo aspiramos, pero en un intento de contrarrestar toda esta información, a veces información falsa, de la cual usted también habla, hemos conversado también aquí en este espacio con varios médicos, varios investigadores de de la UNAM, y nos explican que es muy importante entender que no hay ninguna vacuna salvo la que se la que se hace, por ejemplo, con con la fiebre amarilla, que en una sola toma da una cierta inmunidad, no así la de COVID-19, por lo que el proceso va a ser largo. ¿Debemos de prepararnos, doctor, para un proceso largo de estudio en lo que vemos cómo funciona esta vacuna? No, las vacunas, es decir, lo que es largo y hemos dicho que va a tardar todo 2021 y parte del 2022, no es el estudio de la vacuna, es la aplicación de la vacuna en México, que será simultánea a la aplicación en Estados Unidos, en Canadá y en el Reino Unido, hasta ahora, que son los países que han autorizado la primera vacuna contra COVID-19, y seguramente vendrán muchos otros que igualmente autorizarán el uso y empezarán con sus programas nacionales de vacunación contra COVID-19. Ahora, ciertamente, los estudios clínicos, los ensayos clínicos sobre vacunas COVID-19 continuarán todavía por varios años con el propósito de refinar el conocimiento específico sobre cómo se comportan estas vacunas en ciertos segmentos de la población. Por ejemplo, la calidad de la respuesta inmune, que es este mecanismo de protección biológica inducido por la vacuna, potencialmente podría ser diferente en personas adultas mayores que en personas jóvenes. En un momento dado, no se han evaluado aún las vacunas contra COVID para personas menores de 16 años. La razón de esto es un estándar ético muy conocido, en donde los menores de edad, y lo mismo pasa con las mujeres embarazadas, no son el primer grupo de evaluación en los ensayos clínicos. Pero una vez que se ha concluido el ensayo clínico principal, se empiezan otros estudios secundarios que permiten este refinamiento sobre el comportamiento de la vacuna en distintas subpoblaciones. Déjeme ir a otro tema rápidamente, porque me parece que también es muy importante el tema del regreso a clases. Ya la SEP anunció que no se van a regresar a clases presenciales, se mantendrán en línea, aún cuando haya algunos estados que estén en semáforo verde. ¿Qué decir de esto, doctor? Porque hay algunos gobernadores que insisten en que van a regresar y que van a llevar a clases presenciales. ¿Cómo se va a coordinar todo esto? Exacto. El Sistema Nacional Educativo tiene una organización administrativa y de responsabilidades semejante al Sistema Nacional de Salud. Fue descentralizado de modo que en cada entidad federativa existe una autoridad sanitaria y lo mismo existe una autoridad educativa que está representada por el gobierno estatal. En principio, estas autoridades, tanto sanitaria como educativas, tienen competencias o atribuciones legales que les permiten tomar ciertas decisiones. Pero otras decisiones son reservadas a la autoridad federal, en este caso sanitaria o educativa. Con el Secretario de Educación Pública, el Maestro Esteban Mortezuma Barragán, hemos mantenido desde el inicio de la epidemia un diálogo muy constructivo, muy productivo, en donde trabajamos mano a mano en todos los aspectos técnicos que tienen que ver con el manejo preventivo de la epidemia en los recintos educativos. La primera intervención de salud pública masiva que ayudó al control de la epidemia, a la mitigación y al aplanamiento de la curva fue precisamente la suspensión temporal de todas las actividades en el sistema nacional educativo y esta disposición fue tomada por consenso de el Consejo Educativo Nacional, el CONAEDU. Este Consejo Nacional Educativo es competente, es soberano para tomar las decisiones administrativas de orden general para el sistema nacional educativo y hemos identificado a lo largo del tiempo un repertorio muy extenso y muy detallado de medidas de seguridad sanitaria para proteger a las y los trabajadores de la educación, maestras y maestros, trabajadores y trabajadoras administrativos y por supuesto también los educandos. Estas medidas nos dan la tranquilidad de que en su momento, cuando el riesgo de transmisión del COVID-19 disminuya sustancialmente y se encuentren las entidades en semáforo verde, se podrá hacer una apertura gradual y ordenada observando estas medidas de seguridad sanitaria. Por razones administrativas es mucho más conveniente no abrir a menos que exista un número sustancial o una proporción importante de estados que están ya en semáforo verde para que no haya un desfase entre los ciclos educativos para distintas poblaciones. Doctor, sin duda cada país vive su propia pandemia, sus límites, sus alcances, es imposible y además ocioso compararse un país con el otro. Hace unos días el doctor Juan Ramón de la Fuente comentaba justamente que ningún país en el mundo estaba realmente preparado para afrontar pues este enorme reto. Así es que de nada sirven las descalificaciones a posteriori, pero en su visión, doctor, ¿cuáles serían los aciertos, los errores y una reflexión de lo que se ha aprendido en este tiempo desde México? Con gusto, hay innumerables lecciones que se pueden aprender de la ocurrencia misma de la epidemia, de la manera en que han reaccionado las sociedades y los gobiernos a la misma y también lo que podríamos hacer para prepararnos mejor, que siempre hay oportunidades de mejora para futuros eventos de esta naturaleza. Algunas de las reflexiones tienen que ver con la calidad de los sistemas de salud. Me parece que esto va a acabar siendo un consenso de todos los países y de los organismos internacionales de salud, que es indispensable que los países cuenten con sistemas de salud competentes, públicos, gratuitos para los ciudadanos, con cobertura universal. Esto lo podemos ver muy claramente en México, a pesar de que tenemos un sistema nacional de salud integrado desde hace décadas y este sistema tiene un componente público muy amplio, hemos tenido un sistema que nunca, nunca en su historia ha alcanzado los niveles de cobertura o de cobertura efectiva, de calidad, suficientes para atender a la población, aún en las condiciones ordinarias del estado de salud de la población. Mucho menos, por supuesto, cuando se presenta un fenómeno extraordinario, como la epidemia de COVID-19, cuyo precedente más cercano es hace 100 años la pandemia de influenza H1N1. Como hemos señalado en innumerables ocasiones, México tenía un sistema de salud que fue deliberadamente fragmentado, descapitalizado, desorganizado, particularmente en los últimos 15 años y además tenía un déficit, y lo sigue teniendo, de personal de cerca de 240.000 personas trabajadoras de la salud que nunca fueron en su momento contratadas. También tenemos un rezago de obsolescencia tecnológica, de instalaciones físicas como hospitales, unidades de atención primaria de la salud, etcétera, que están en malas condiciones o inoperantes o no tienen la distribución en el territorio necesario para atender a las personas. Entonces, esta es una lección crucial que todos los países que tenemos estos déficits tendremos que tomar en cuenta. Otros elementos también muy destacables en el caso mexicano son que la grave, enorme epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, tabaquismo, entre varias otras, cuyas causas raíz son una mala alimentación por el predominio de un modelo alimentario a base de productos ultraprocesados y procesados, de muy baja calidad nutricional y altísimos valores de calorías, azúcares, grasas y sal. Este modelo de alimentación que priva en México al menos desde los años 80 del siglo XX, ha causado una mayúscula epidemia que es causada, causar de la mitad de las muertes anuales en México. Esto está documentado desde hace 12 o 15 años. La mitad de las muertes en México son causadas directamente por estas enfermedades que dependen de la mala alimentación. Esto de lo que nos habla es de la necesidad de un sistema alimentario más competente que brinde la capacidad de autosuficiencia alimentaria con productos naturales y saludables. Y eso es parte de la agenda de la transformación en el campo de la salud que estamos impulsando con varias secretarías de estado en grupos multidisciplinarios. Doctor, pues quiero agradecerle esta entrevista. Yo creo que cierra usted con una reflexión muy importante. Esto que en diferentes ocasiones se ha insistido y se ha dicho, el binomio salud-alimentación, salud-nutrición es fundamental. Y bueno, pues todos los retos que implica, bueno, pues un sistema también rebasado. Y bueno, pues ahora tenemos un gran reto pues enfrente. Vienen dos meses muy difíciles. Así es que gracias por este mensaje, doctor Hugo López-Gatell. Muy buenas noches. Gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.